hola qué tal bienvenidos a mi canal hoy les quiero mostrar cómo yo preparo las arepas de queso utilizando la harina de maíz en esta oportunidad voy a usar la harina pan que es la más popular la que más puedes conseguir en cualquier país esta es una harina precocida así que esta la que voy a usar en el día de hoy aquí tengo ya harina agua mantequilla tal queso blanco queso con sal blanco y queso mozzarella así que vamos a proceder a preparar la masa voy a colocar sal yo los ingredientes se los voy a dejar en la cajita de información para que puedan ir preparando que vamos a ir mezclando de esta manera incorporando poco a poco el agua el secreto de esta jarepa está para mi opinión estar en el amasado para que te queden bien suavecita vamos a incorporar el agua y vamos a ir amasando colocamos el agua aquí está agua que estoy usando es agua fibia para que te queden la высpera para que la masa quede más suavecita, más fácil de manjar también, para que no se forme en grumos. Se cubriamos dando bien, bien, bien para que se integre toda la harina. Un poco más de agua. Ya la masa está lista, si ves que no se te pegan las manos, es porque ya está lista. Así que vamos a armar las arepas. Yo las armo de esta manera. Pero si no tienes experiencia en armar las arepas, lo que puedes hacer es usar un plástico para que te queden más bonitas. Yo lo que hago es que lo voy haciendo de esta manera, así. Las vamos haciendo en la formita redondita. No tan gruesa, sino más o menos de este diámetro. Este espesor. Así. Vamos a tratar de que queden todas del mismo tamaño. Tienes. Tienes. Y... Tienes. ¡Gracias! Puedes tener agua extra para que vayas colocando, no se te peguen, sea más fácil de manejar las arepas a la hora de armar, te recomiendo que tengas un poquito de agua extra y vas para que la uses a la hora de armar las arepas. Ahora voy a llevarlas al sartén con mantequilla. Ya tengo mi sartén con mantequilla y vamos a ir colocando las arepas y las vamos dejando tranquilitas durante unos 5 minutos más o menos sin moverlas para que se vayan cocinando muy bien. Así que vamos a dejarlas ahí a fuego medio para que no se nos queme. Vamos a ir volteándolas de este lado y vamos a dejar las que se hacen por ahí. Vamos 5 minutitos de este lado. Como pueden ver ya están listas. Vamos a sacarlas un momento para ir colocándoles. Para colocarle el cheso mozzarella. Vamos a rellenarlas con queso mozzarella. Voy a abrir de esta manera. Con mucho cuidado porque está caliente. No son de queso pues. Mucho más queso. Vamos a sacarlas. Vamos a sacarlas. Vamos a sacarlas ar Austin. Levantado cuando está bien caliente. Con cuidado. Si no se nos desarman. Ponemos una capa. Y le voy a poner... Más queso. ¡Gracias! 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 Ya están listas, las voy a llevar otra vez un par de minutos para que el queso de mascerela se derrita dentro. Así que la dejamos en el fuego por dos minutos más. Pues aquí han quedado nuestras arepas después de haberle colocado el queso en la parte de adentro. Miren, bien ricas nuestras arepas de queso. Espero que les guste esta receta y que ustedes puedan probar en su casa. Gracias por acompañarnos una vez más. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye.